El sistema bancario nacional afirma que las tasas de interés activas y pasivas se mantienen en todos los productos financieros, dependerá a su revisión, si el índice inflacionario se dispara en más de un 10%, sostienen. Las tasas de interés las mueve el mercado, creo que las nuevas autoridades del banco central iguales que las actuales van a tener que buscar la manera de manejar la inflación baja, porque si de otra manera, si la inflación sube, van a tener que subir la tasa de política monetaria y eso puede llegar a generar un incremento en las tasas de interés. ¿Y hay indicios de elevar la tasa de interés en este momento? ¿Perdón? ¿Hay indicios de elevar la tasa de interés? No, 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 las tasas de interés están estables y de nuevo se mueven en función de demanda y oferta en el mercado. Según el banco central, la tasa de política monetaria se mantiene en un 7%, la tasa de interés activa es del 20.16% y la tasa pasiva se ubica en 7.72% para los préstamos, pero el sistema microfinanciero nacional no descarta hacer una revisión para su cartera. ¿Genera una inflación y al haber inflación tenemos que hablar de un incremento? ¿De cuánto sería? Va a estar en función de cómo se va a, cómo va a afectar esa inflación, cómo se va a disparar la inflación. Basado en eso, ahí pasaría. Pero ustedes ya tenían un porcentaje, ya lo dijo uno compañero. Sí, pero eso fueron calculadamente, porque como le digo, sí, por ejemplo, si la inflación es de un 10%, hablemos de un punto, pero sí es más. En el sistema financiero nacional existe liquidez y la cartera está disponible para el financiamiento de actividades productivas y comerciales. Los ahorros se incrementaron en un 11%. Más o menos los depósitos están llegando a 190.000 millones de lempiras, igual que la cartera. Los activos, 337.000 lempiras. Los activos crecieron un 13%. Así que fue un año, a pesar de que el país no creció mucho, ¿verdad? Pero sí hubo un crecimiento razonable, tomando en cuenta que el país está creciendo a tasas que es una tercera parte de eso. Pero la Banca Nacional recomienda al Banco Central de Honduras controle el índice inflacionario. Ramón Matute, Telenoticias.